Y aunque sea mentira, quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, cetosis Hoy anda sale su bolecote Ella what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex, la tengo tacha Tranquila, que ya yo te di Me cogiste de pendejo, pero yo también mentí Estuviste a tus amigas, bajista le mentí Si supiera todas las mierdas que ya me hablaban de ti Mi cuerpo sigue en tu conciencia Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up I don't really got no tights I just wanna fuck all night Yeah, yeah Oh, oh, oh Baby, I need to know Touch it, touch it, touch it, touch it Shut up and bend over Let your back out to the talking over So fuck up Salva, es una loca, pero es el que me provoca Y vamos a darle Duro, duro Papi Papi, papi Duro Papi Guayete a coger Tra, 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 tra Mami, tengo la técnica Si tú te mueves, técnica Yo te me pego, técnica Tú te volteas, técnica Técnica, técnica Si tú te mueves, técnica Yo te me pego, técnica Tú te volteas, técnica Técnica, técnica Técnica, técnica Técnica, técnica Y dime quién la detiene Si cuando saca la manilla Todita son de sienes Sapatos, luigutín Cartera, luigutón Le gusta la Supreme Y a mí su chapón, pom Llegó tu Sansón El que a la vaina le pone el sazón Él es el fulanito Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas, marihuana, setosis Hoy en dos sale sube el escote Yeah, what the fuck Cómo se me agacha Mi ex la tengo tachada Algo si no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Ninguno coño te aporte Tengo este body Y si no sé deporte Nada más es que me importe Porque mi brujo La gracia cambió su norte Dale Omar, deja el picheo Y dale duro, duro Dale, dale al culeo Duro, duro Papi, papi, papi Duro, papi Yo lo llego mi Padre el chauso ay si niño ya llama Gisela por que? a la voy a contar una cosa pero si después tengas esto va hermanito primero que todo esa mujer es mala segundo ya fue mía y tercero le gusta eso como a rat y como me llama con la rosa y va y me salio pico después le puse duro y la mata en la raya nena de esa alma que el sol ta que quema con tu traje de valle vamos a la playa a la noche yo ni me salio algo si no me insista da muchas vueltas parece motociclista ninguno con esta puerta tengo este body y sin hacer deporte y nada más es que me importa porque mi brujola hacía cambiar su norte duro duro api duro DJ Garzú tra 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 ah 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 asumo una ah ah me visto eres mía ah ah me comí la vecina vecino mala mía yeah yeah 1 2 3 ah 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 me comí la vecina vecino mala mía yeah yeah es que me gusta todo junta avenida no va a palmole ya sabe que le llego a tono un call en la rap y aunque sea mentira que le llego a tono un call en la rap y aunque sea mentira quédeme esta noche tres cachas marihuana se tosic hoy en dos a le sube el escote yeah what the fuck como se me agacha mi ex la tengo a cha tranqula Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Yo no quiero Yo quiero la combi completa Que chocha duro de la Duro, duro Yo quiero la combi completa Que chocha duro de la Duro, duro Opi, 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 duro Opi Cuéntale Suave, suave, suavemente Yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Arriba, arriba, arriba Otra vez Suavemente yo Quiero que lo muevan las chicas independientes Vuelta y boom, ja, de frente Ma yo te imagino en 20 voces diferentes La que hay Si no sabe que iban los plomos Todo se te cae La vecinita tiene antojo Antojo que tiene de solver El vecinito le echa un ojo Ojo Buenas, buenas En el taxi La conocí caminando por un backstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito arrollamos un tipo y choquemos el taxi Mi tarea aparta Chari tiene un culo bien grande Demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y ya lo tengo estudiado Ah, shit Here we go again Ah, 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 ah Go bad bitch, go bad bitch Go bad bitch, go bad bitch